qué tal amigos hoy les traigo una rutina de bíceps que mutarán tus brazos es un entrenamiento que haremos sólo con mancuernas ya que así se les hará más fácil entrenar desde casa porque me he dado cuenta que muchos cuentan sólo con mancuernas en casa pues déjenme decirles que si se puede tener resultados sólo con un par de mancuernas lo importante es aplicarle intensidad y congestionar nuestro músculo para lograr esto le mostraré una de las tantas variaciones que se pueden hacer para estimular de la manera correcta y al máximo nuestro bíceps comencemos nuestra primera variación será de pie pero colocando ambas mancuernas en el punto medio donde hay mayor estímulo luego ejecutamos una mientras mantenemos la tensión con la otra al hacer con ambas manos esa es una repetición vamos a hacer 8 repeticiones en total lo que buscamos con esta variación es mantener tensión en nuestro músculo para así darle mayor congestión seguido sin soltar las mancuernas vamos a pasar a hacer con las dos mancuernas al mismo tiempo hasta el fallo muscular es importante que llegues hasta la mitad en la positiva y estires completamente en la negativa estas dos ejecuciones es una serie vamos a hacer cuatro series en total descansamos dos minutos y pasamos a la siguiente combinación acá vamos a hacer la misma combinación pero con agarre tipo martillo para trabajar el brachial y la parte de afuera en nuestro brazo recuerden mantener el brazo a la mitad para generar mayor tensión y trabajo en nuestro bíceps amigos este tipo de variaciones y entrenamiento es lo que le darán esa calidad a tu brazo no te enfoques sólo en el tamaño porque la calidad es más importante de una sin soltar las mancuernas seguido vamos a hacer con las dos al mismo tiempo 10 repeticiones más cabe destacar que el tiempo de descanso entre serie va a ser de minuto a minuto y medio esto para no perder el ritmo y la intensidad los dos ejercicios es una serie vamos a hacer cuatro series en total descansamos dos minutos y pasamos a la siguiente combinación en la siguiente combinación vamos a comenzar con un concentrado en esta ejecución es importante que lo que quede apoyado en la pierna sea nuestro tríceps y no el codo esto lo vamos a hacer 10 repeticiones de cada brazo apretando un segundo arriba para mayor pico en nuestro bíceps pasamos a nuestro siguiente brazo seguido sin descanso pasamos a hacer el mismo club concentrado pero con ambas manos de 8 a 10 repeticiones más los dos ejercicios es una serie vamos a hacer cuatro series en total y así culminamos la rutina por el día de hoy espero que les haya gustado y si es así no olviden dejarme un like y suscribirse al canal si no están suscritos también puede dejarme saber un comentario qué tal le pareció la rutina y que otro tipo de entrenamiento quiere que le comparta también pueden escribirme por instagram como arroba cheo bkm que por allí estoy dando asesoría y ayudando a muchas personas hasta luego